La presidenta municipal, Ana Patricia Peralta, inició el Día Internacional de la Mujer conviviendo con niñas, niños y mujeres adultas mayores en diferentes actividades organizadas por el DIF Benito Juárez, donde compartió el mensaje de unidad, poder, legado, empoderamiento, fortaleza, solidaridad y unión que debe prevalecer en este sector y en la población en general. Ana Patricia Peralta testigó la convivencia motivacional y rally de valores denominado La Importancia de Ser Mujer en las Diferentes Etapas de la Vida, que protagonizaron alumnas de la primaria Hermanos Flores Magón en el lomo deportivo de la Supermanzana 94, acompañada por la presidenta honoraria de la institución social Paola Moncada de Herrera, así como por la directora general de la misma dependencia Marisol Centro Rodríguez. La presidenta municipal dio espacio en el micrófono para que las niñas y niños de primaria compartieran sus ideas sobre las profesiones y logros que las mujeres pueden alcanzar sin discriminación, destacando que 2023 es el año de las niñas y los niños, por lo que el gobierno municipal seguirá realizando políticas públicas y programas que beneficien a la primera infancia para forjar el futuro de Cancún. También participó activamente en las cuatro estaciones del Rally de Valores, que incluyó dinámicas para enseñar a los alumnos sobre respeto, autoestima, equidad y empatía, actividad que estuvo a cargo de la Dirección de Prevención de Riesgos Psicosociales del DIF Benito Juárez. ¡Gracias!